Cada día vivido es un día menos de vida Cada año que pasa es un año menos mi amor Perdidos, perdidos, cada uno por su camino Sin estar unidos ante los ojos de Dios Yo siempre he creído en la voluntad divina Y el mundo sigue girando aunque tú lo quieras ni quiera yo El tiempo perdido se va transformando en olvido Por eso al Creador le pido que vuelva conmigo amor Yo viviré para estar contigo Cada año que pasa es un día vivido Mami yo quiero dormir contigo Yo viviré para estar contigo El mundo sigue girando y es tiempo perdido Por favor vuelve conmigo ¡Vaya! Contigo la caballería Me escucho animado Mami ¡Mira qué rico! Yo viviré para estar contigo Yo viviré, yo viviré, yo viviré pensando contigo Para estar contigo Oye mira por favor yo te lo pido Tú ves Para estar contigo El mundo sigue lo bueno número malo Para estar contigo Mira yo quiero dormir contigo Para estar contigo Oye Este tiempo perdido Para estar contigo Para estar contigo Para estar contigo Oye que vuelve conmigo Yo viviré para estar contigo 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 Gracias.